El Ministerio de Educación ha creado una valiosa herramienta para saber cómo funcionan los programas de educación superior, tanto técnico, tecnológico como profesional, así como los posgrados. Se trata del Observatorio Laboral para la Educación que permite conocer qué pasa con nuestros jóvenes cuando se gradúan, si lo que aprendieron realmente les fue útil, si consiguieron rápidamente trabajo en su área y cuál fue su salario de enganche, entre otras cosas. Toda la información de este portal es de gran ayuda para los jóvenes al momento de elegir su carrera y es vital para analizar la conexión entre el sector educativo y el sector productivo. ¿Quieren conocer más sobre este que es nuestro tema de la semana? Quédense con nosotros. El Ministerio de Educación Nacional ha creado un instrumento que yo creo que es un instrumento referente a nivel mundial y es el Observatorio Laboral para la Educación. ¿Qué busca el Observatorio Laboral para la Educación? Busca establecer qué pasa con los graduados de la educación en este país, qué pasa en qué términos, de cómo se van vinculando laboralmente a un proceso de emprendimiento. Y es un instrumento fabuloso porque nos permite dar señales finalmente sobre dónde hay saturación de programas, dónde hay oportunidades para la gente, qué programas podrían tener nuevas oportunidades en el mercado, porque digamos que siempre que la gente estudia, estudia con una expectativa y la expectativa al final es vincularse laboralmente, generar un proceso de emprendimiento o por supuesto generar algún tipo de aporte a la sociedad. Entonces digamos que el Observatorio precisamente busca revisar qué está pasando con la gente que nosotros hoy estamos formando, cómo se relaciona con el mundo real. Precisamente nosotros tenemos una página propia del Observatorio Laboral, es www.graduadoscolombia.edu.co donde la gente puede consultar todo esto que yo les estoy diciendo. ¿Y qué pueden consultar ahí? Pueden consultar cuánta gente se está graduando en el país, en qué programas, en qué regiones, pero lo más importante y ahí está la señal más clara, cómo les va a cada uno de los profesionales recién graduados en el mercado. Nosotros sacamos los top 5 de los programas, que yo creo que es un top bien interesante y los sacamos para los diferentes niveles, porque acordémonos que en la educación superior hay tres niveles de pregrado, que es el nivel técnico profesional, el nivel tecnológico y el nivel universitario. Y cada uno de esos tiene una particularidad a la hora de relacionarse con el mundo real. El promedio para un nivel universitario es de 78.6% y cuando yo hablo del promedio es de cada 100 personas que se gradúan, ¿cuántos encontramos al siguiente año trabajando laboralmente, formalmente hablando? Entonces, de cada 100 que se gradúan, 78.6% los encontramos trabajando. En el caso de las especializaciones de las maestrías y los doctorados, la tendencia es bien interesante. La vinculación laboral al sector formal de la economía está por encima del 92% en cada uno de los programas. ¿Sí? ¿Qué significa? Que de cada 100 personas, 92% están vinculados formalmente al sector real de la economía. Una tendencia bien alta y pues que a nivel de doctorado llega al 93%. También le preguntamos a los empresarios, a los empresarios, bueno, lo que le mandamos, las personas que se forman, se educan hoy en el sistema, ¿cómo usted las está recibiendo al año? Pues digamos, la tendencia es un poco diferente. La perspectiva del sector empresarial es un poco más baja, pero sigue siendo fundamental el tema de que sí hay unos conocimientos que están siendo bien recibidos en el sistema educativo. Y yo creo que eso complementa todo el trabajo que hace el observatorio. También analizamos este tipo de cosas. ¿Y para qué? Porque eso nos permite dar señales al sistema educativo para mejorar la pertenencia educativa. ¡Gracias! ¡Gracias!